Música Cada noche otra vez te encuentro en algún local Tú en la pista, yo en la barra y cosas que nunca van a cambiar Y tequila, dos, tres, cuatro, cinco, seis Pasa a mi lado su olor, busco las palabras, reúno el valor Hoy me tengo que atrever y va a estallar la bomba Ya que va, que va, que va, que va Yo no estoy preparado para enfrentarme a esto Y si me va a decir que no, que no, que no, que no, que no No creo que esta vez pueda soportar Y si me va a decir que no, que no, que no, que no